Como el sol, le hace falta la luna, pues sin él no podría darnos luz. Como el aire hace falta en el mundo, así me haces falta tú. Si algún día quisieras dejarme, por mi madre que no iba a saber, ni sufrir, ni vivir, ni morir, mucho menos llorar o reír. Cuando has visto llorar a las piedras, cuando has visto que se seque el mar, dime tú que hay eterno en el mundo, no más nuestro amor. Y ya, golondrinas, sensontes, jilgueros, vengan todos que hoy van a escuchar la canción más hermosa del mundo, que es la risa de quien quiero más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!